El día, hágame sentir que vivo Y no entiendo que sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañaré tu nombre Solo quiero entregar, nos van a ser libertad Ay, 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 ay Mientame a pensar una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañaré tu nombre Solo quiero entregar, nos van a ser libertad Quiero un pequeño aplauso para los bailarines Un aplauso tú y... ¡Pero grande, grande! Disculpa si yo venden mis palabras cuando digo lo que siento Pero si es algo tiento No se lo podría contar Al cerrar la puerta nadie se enterará de lo que pase Pero no olvides la frase Hágame sentir que vivo Y no entiendo que sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañaré tu nombre Solo quiero entregar, nos van a ser libertad Y no entiendo que sea una noche Y ya me creer que es verdad Juro no dañaré tu nombre Solo quiero entregar, nos van a ser libertad ¡Arriba! Venga viene la cumbia Gonzalo y Carlos ¡Vamos! ¡Uh! 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 Me hace casar toda la noche moliendo café La tarde en la vida se renace en las sombras Y los capetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda El campo de la noche parece decir Y si yo me estoy dando a la rica de cumbia Y esto aquí se ve Tiene en mi Cuba un sol y una cantina Llecha de caña ron y agua marina Y el cantinero es un buen cubano Que no estudian de amor ¿Vais a cantar conmigo, Silvio? ¡Tuy! Cantando Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo en el avaliente va a olvidar Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo en el avaliente va a olvidar ¿Vo a ver cómo hace ese movimiento? Y hoy... Y hoy me dígame Y tuve un jugador, el diólogo apetece y el sol. Y cuando mamá del puerto siempre se asoma, y esperando el mensaje de una paloma, y en martillados vientos más mal negros, lucharon las velas. Y aunque el verdadero, si te escuchas un poquito, cantinero de Cuba, cantinero de Cuba, solo de la corriente para un gritar, cantinero de Cuba, 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 el dinero de Cuba, solo de la corriente para un gritar, desde Venezuela, un verano en Cuba, y suelto, guarda, ha sido bonito, de chusura, de sabor. Y aunque tú me has echado en el ámbito, aunque ya se han muerto mis insinciones, en vez de maldecirte con justo el color, en mis sueños se colmo, en mis sueños se colmo, y en el ámbito de bendiciones. Siempre la amada pena de todo ese río. Siento un dolor, preocupando a tu partida. Y lloro, aunque no sepas que el llanto no lo vio, tiene lágrimas negras, eso, tiene lágrimas negras, como mi vida. Que tú me quieres llegar, yo no quiero sufrir Y conmigo me va mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres llegar, yo no quiero sufrir Y conmigo me va mi santa, aunque me cueste morir Y doyle su besito Que tú me quieres llegar, yo no quiero sufrir Y conmigo me va mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres llegar, yo no quiero sufrir Y conmigo me va mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres llegar, yo no quiero sufrir Y conmigo me va mi santa, aunque me cueste morir ¡Muchas gracias! A ver qué va suelo del público alimento